A lo largo de 2010 se han recibido más de 3.000 quejas, reclamaciones y denuncias por parte de los consumidores de la provincia. La inmensa mayoría, más del 99%, tienen su origen en el ámbito de los servicios, con especial incidencia en sectores como el de las comunicaciones o los transportes. Las compañías móviles y el sector aéreo son las más denunciadas por los consumidores de la provincia de Almería. El número de reclamaciones y quejas registradas el año 2010 ha sido un 4,5% superior al de 2009. Manuel Lucas, delegado de Salud y Consumo, ha incidido en la importancia de denunciar por parte de los ciudadanos cuando un servicio no ha sido el adecuado. Los ciudadanos también tienen que intensificar sus reclamaciones y ayudarnos a ir concienciando a estos servicios específicos que hemos visto que en relación al número de expedientes o al número de actas que se levantan y de toma de muestras, pues el alto grado de incumplimiento, de muestras positivas, pues tenemos que hacer hincapié nosotros y, por supuesto, también todos los ciudadanos de la ciudad. Durante el 2010 se han desarrollado siete campañas de inspección en el ámbito de productos alimentarios, otras siete en productos industriales y 14 en servicios. Esto ha dado lugar a más de 300 expedientes sancionadores resueltos durante este año. Gracias.